¡Hola, hola, cantantes! ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Cómo me los trata la vida últimamente? Espero que estén muy bien, yo estoy muy bien. Había postergado estos días la grabada del video porque el clima en esta ciudad ha estado súper, súper loquísimo. Resulta que en la mañana hace un sol tremendo y por la tarde ya se desgarra el palo de agua, como decimos aquí, y empieza a llover tenaz, tenazmente y pues se me va toda la luz y no puedo grabar. Entonces, pues, aprovechemos. El día de hoy vamos a grabar un video acerca del vibrato. ¿Y qué pasa con el vibrato? Que es un tema un poco polémico porque hay muchas personas que dicen, no, el vibrato no se puede fabricar, el vibrato se hace naturalmente con la voz. Y sí es cierto, hay muchas personas que lo hacen naturalmente, pero también se puede entrenar con algunos ejercicios y se puede ir desarrollando la velocidad en las oscilaciones. Muchos dicen que un vibrato ideal se encuentra entre las seis oscilaciones por segundo. Entonces, hoy les voy a explicar cómo lo desarrollé yo y cómo lo pueden desarrollar ustedes. Los ejercicios tienen que ir enfocados a crear primero una oscilación artificial y a esa oscilación luego crearle más velocidad. ¿Con qué ejercicio lo vamos a hacer? El primer ejercicio es el famoso conocido lip trill, con el que vamos a hacer una octava y nos vamos a mantener en la nota superior. Ejemplo masculino. Ejemplo femenino. Ahora van ustedes, yo empiezo y ustedes se incorporen. Y entonces, con el que vamos a hacer. Como se va a hacer, voy a empezar. Gracias por ver el video. 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 Lo ideal es que empecemos primero en 3 oscilaciones, luego 4 oscilaciones, luego 5 y luego finalmente 6 oscilaciones. De la siguiente manera. Ejemplo masculino. Ejemplo femenino. 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 Que estén muy bien y chau